La primera diferencia entre las dos bestias de gama media de Xiaomi y Poco es la del diseño y eso que se parece más de lo que pueda parecer en un primer momento En tamaño los dos eso sí son enormes El Note 10 Pro apuesta por un diseño simple, elegante y más este modelo en color negro en lo que lo único que destaca es el módulo de cámaras que sí, sobresale ligeramente de la parte posterior tanto que hasta el borde del mismo se ensucia con bastante facilidad El Poco F3 ya te digo que se parece muchísimo al Redmi La única diferencia como tal es la del módulo de cámaras Es más rectangular y sobresale menos de la parte posterior Igualmente sí que parece un módulo más bonito, más parecido a la que vemos en los Mi 11 de este año Me gusta más Las líneas del diseño ya estoy viendo que son idénticas a las del Note 10 Pro En el frontal es donde incluso son más parecidos De hecho cuesta hasta diferenciarlos así La pantalla apura en los dos casos muy bien los márgenes para darnos esa sensación inmersiva Los marcos son ínfimos y el agujerino en pantalla es muy pequeño Lo único que he hecho en falta del Poco es la entrada para auriculares Me ha dolido, algo que sí que mantiene el Redmi ¿Y a ti cuál te gusta más de los dos? Veme diciéndomelo en los comentarios A mí personalmente el que más me gusta es el Poco F3 Las sensaciones de mano son muy parecidas Con los ojos cerrados ya te digo que cuesta incluso saber cuál es cuál Aún así es cierto que el Note 10 Pro es un poco más ancho y más grueso que el F3 Los dos eso sí pesan bastante, cerca de 200 gramos La parte positiva de este sentido es que ofrecen cierta resistencia al agua Por ejemplo si se nos moja con la lluvia o si lo salpican si estamos cerca de la piscina Este verano ya que cuentan con resistencia IP53 Y hasta aquí lo más parecido, ahora viene lo bueno ¿Buscas el mejor móvil por hasta 300 euros? Pues deja de buscar porque aquí están los mejores Poco F3 frente al Redmi Note 10 Pro Mira Hola que tal, espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva comparativa aquí en Urban Ticno A mí ya me conoces, soy Juan Antonio Morales Y te animo a que me sigas en todas mis redes sociales Sí, para mí son dos de los mejores móviles que encontrarás por esos 300 euros Un poquito más barato el Redmi Note 10 Pro Que lo encontrarás por alrededor de los 260 euros El Poco F3 ya lo he visto por ahí por en torno a los 270-280 euros O sea que la diferencia es mínima Por cierto, otro de los que tampoco me puedo olvidar por este precio Es el Mi 11 Lite que es otro de los más recomendables Sobre todo si buscas un móvil algo más compacto y más ligero que estos dos Te dejaré como siempre los mejores enlaces para pillarte cualquiera de estos tres Por aquí debajo por la cajina de descripción O ya sabes, para echarle un vistacino Es una de las comparativas que más me habéis pedido Y aquí está No es la última que vamos a hacer por supuesto Vamos a traerte muchas más Y por supuesto análisis de otros muchos dispositivos de gama media Para ayudarte a elegir ese nuevo móvil que andas buscando Así que si quieres elegirlo bien En condiciones Y no lo has hecho todavía, cosa que me parece muy extraño No sé a qué esperas para suscribirte por aquí debajo al canal Ni tampoco de darle a la campanita para que te avisemos con un nuevo vídeo Decía antes que en el diseño era lo único, en lo que se parecían Y no, en la pantalla la verdad es que tampoco tiene mucho que echarse en cara Sobre el papel son idénticos Aunque ya te avanzo que hay diferencias Comparten tamaño, 6,67 pulgadas y resolución Full HD+, por lo tanto en detalle Poco más podemos pedirles Ya que ofrecen un más que correcto nivel de nitidez Y sí, los dos son paneles AMOLED De ahí que la experiencia haya sido tan parecida Así tenemos unos correctos ángulos de visión Buen nivel de contraste Y sobre todo unos colores vivos e intensos Que es por lo que más me gusta este tipo de paneles Es verdad que es el tipo de panel habitual en la mayoría ya de móviles De este nivel de precios Las dos además con una tasa de refresco de 120 Hz Es de esos detalles que nos encantó del Redmi en su momento Ya que era el primer móvil con esa elevada tasa de refresco En un panel AMOLED Por debajo por supuesto de esos 300€ De esta manera los dos ofrecen esa sensación de fluidez y velocidad A la hora de movernos por toda su interfaz Igualmente si te fijas verás que el Poco F3 Se ve algo más pulido Se ve incluso más rápido, más fluido que el Redmi ¿Y dónde están entonces las diferencias Juan Antonio? Bueno pues hay pequeñas diferencias La más evidente es en cuanto a la experiencia en exteriores Mejor con el Poco al ofrecer un brillo máximo Un pelín más alto Tampoco mucho más pero sí que se aprecia Igualmente el brillo de la pantalla del Redmi Ya te digo es más que suficiente Otra de las pequeñas diferencias es que el Poco cuenta con soporte HDR10 Plus Frente al HDR10 del Redmi Aunque esto tampoco ya te digo se nota demasiado en el día a día Lo que sí que se aprecia es una tonalidad más fría en el Redmi Y algo más cálida en el Poco Aunque como siempre este tema lo podemos retocar En el esquema de colores del apartado de pantalla Sin embargo aquí también el Poco se lleva la palma Ya que ofrece un menú de ajustes avanzado Para retocar absolutamente todo Buenísimo Es algo que no ofrece el Redmi Es así como se nota que la pantalla del Poco es un poquito mejor Igualmente no es algo por lo que descartaría el Redmi Y más sabiendo que me gusta un poquito más su apartado del audio Es verdad que los dos cuentan con dos altavoces Y ofrecen un sonido estéreo Sin embargo me quedo con la experiencia sonora con el Redmi Quizá el volumen no sea tan alto como la que ofrece el Poco Pero la calidad es mejor La del Poco se me hace más plana Incluso algo metálica Y no puedo olvidarme tampoco que el Note 10 Pro cuenta también con entrada para auriculares Con el Poco F3 no te quedará otra que usar un adaptador que viene en la caja del dispositivo O bien unos auriculares Bluetooth Sin olvidarme también que el Redmi Note 10 Pro cuenta también con soporte radio FM Algo de lo que carece también el F3 ¿Qué te va pareciendo esta comparativa? ¿Te va gustando? Bueno pues ya sabes que me lo puedes agradecer con un buen like Con un buen me gusta por aquí debajo Que no se te olvide Es el momento de hacerlo Y por supuesto si conoces de alguien Algún prima, alguna tía, algún cuñado, alguna suegra Que ande buscando un buen móvil por hasta 300€ Recomiéndale este vídeo Porque estoy seguro que con cualquiera de estos Va a acertar seguro Ni tampoco te olvides por supuesto de compartirlo En tus redes sociales Que yo también lo quiero ver En lo que sí que gana claramente el Poco F3 Es en potencia Es su razón de ser Y por lo que merece la pena Es por lo que ya te digo El móvil más potente por este precio Y tengo que reconocer que se nota en el día a día Ya sabes que es una de las cosas que criticamos del Redmi Note 10 Pro En su análisis Aunque su rendimiento era y es más que suficiente para la mayoría Aún así si buscas el más potente por este precio Está claro que el F3 gana por goleada Y lo hace con el procesador Snapdragon 870 No es el más potente de Qualcomm Pero no se queda muy lejos El Note 10 Pro viene con el Snapdragon 732G Y fue precisamente esto Una de las cosas que más le criticamos Que esperábamos un procesador algo más actualizado Es por eso que no cuenta con soporte para redes 5G Algo de lo que sí que está preparado Gracias a su procesador El Poco F3 Aunque ya sabes que esto de las Bueno de las nuevas redes 5G Depende en gran parte de la disponibilidad de tu operadora Y también de donde vivas Porque ya sabemos que en algunos lugares Que llegue la red 5G Va a tardar en llegar Es por eso que en rendimiento esa diferencia es más que apreciable El Poco F3 abre las aplicaciones más rápido Prácticamente al instante Y también la experiencia con la multitarea ha sido mejor En el día a día Era lo esperado Y eso que los dos modelos objeto de esta comparativa Vienen con la misma memoria RAM 6 GB Aunque también tenemos un segundo modelo de los dos Con hasta 8 GB de memoria RAM Y ojo al almacenamiento interno Porque mientras el Poco F3 viene con 128 GB Su modelo de base El Redmi Note 10 Pro viene con 64 GB Es una de las cosas que criticamos de este terminal Pero atención Este tema es importante Porque mientras el Redmi Note 10 Pro Si que permite ampliar esa memoria interna Mediante una tarjeta micro SD De hasta 256 GB El Poco F3 no cuenta con la posibilidad de ampliar Esa memoria interna Así que es importante Que dispositivo Que modelo vas a elegir En mi caso Yo Mi recomendación Es optar en el caso del Redmi Note 10 Pro Por el modelo de 128 GB Que sería a un precio muy similar Al que encontrarás El modelo de base Del Poco F3 ¿Y dónde se nota más esa potencia del Poco? Pues obviamente A la hora de jugar Es así como más Saca músculo Todos los Poco de este año Y es que es un móvil pensado Precisamente para esto Para darles mucha caña A los juegos Más exigentes De la Play Store Tales como el Call of Duty O mi favorito El Henshin Impact Aunque los dos Exigen bastante A nivel gráfico también Con los dos son perfectamente jugables Pero es más que apreciable Que la experiencia Ha sido más fluida Con el F3 Se nota que está A un escalón O varios por encima Casi a la altura En esto De un gama alta Los dos mantienen a raya La temperatura Sobre todo cuando jugamos Y le damos mucha caña También a la cámara Así que sin problema Para comprobar finalmente Cual de los dos Es el más potente Utilice como siempre La herramienta Geek Ben 5 Que sirve precisamente Para medir esto El apartado del rendimiento O más bien Para hacernos una idea Y ninguna duda Está claro que el Poco F3 Ofrece mejores resultados En potencia Que el Note 10 Pro Aunque ya te digo Que si eres un usuario Básico Y no tanto para jugar Ya te digo Que el Note 10 Pro Es más que suficiente Uno de los detalles Que sí que trae El Poco F3 Sí que no lo tiene El Redmi Note 10 Pro Y que tiene mucho que ver Con MIUI 12 MIUI 12.5 Son esos super fondos De pantalla Y la verdad Que son muy pero que muy chulos Ya los estáis pudiendo comprobar En el caso del Redmi Note 10 Pro Lo tenemos como fondos De pantalla normales Pero es verdad Que cuando desbloqueamos El móvil La verdad que se ve muy chulo Utilizar esos super fondos De pantalla En el Poco F3 Esto tiene mucho que ver Con esa pantalla Que tiene este dispositivo Lo que está claro Es que los dos se mueven De maravilla Aunque parece en esto Mejor optimizado El Poco F3 Aunque tampoco mucho más También te lo digo Fue otra de las cosas Que también criticamos Del Redmi Quizá en esto Yo creo que tiene algo que ver El tema del procesador Que incorpora el F3 Y en este tema Tampoco puedo olvidarme De que los dos cuentan Por supuesto Con ese sensor de huellas lateral Un sensor de huellas tradicional Que funciona de maravilla En los dos casos Pero ya estáis viendo Que bueno Se desbloquea de una manera Más rápida En el caso del Poco F3 Algo similar sucede también Con el reconocimiento facial Aunque esto yo no creo Que tenga tanto que ver Con el sensor de huellas Sino con el efecto Con la animación Que hace a la hora de hacerlo Que es un poquito más rápido Con el F3 Y en el apartado de cámaras ¿Cuál es el mejor? Bueno pues aquí en esto Me quedo atención Con el Redmi Note 10 Pro Primero Porque me parece Un apartado más completo Y también porque Me han convencido más Los resultados Como ahora verás Y vamos a empezar Por las cámaras traseras Y sobre todo Por el sensor principal De 108 megapíxeles Del Redmi Y de 48 megapíxeles Del Poco F3 Los resultados Ya estoy viendo Que de día Y con buenas condiciones De luz Son realmente buenos Con los dos Pero sin embargo En esto es verdad Que el Poco F3 Flojea Donde más se nota Que estamos Ante un dispositivo De gama media Aquí me gustan más Me convencen más Las tomas hechas Con el Redmi Note 10 Pro Sobre todo Utilizando el HDR Automático En esas situaciones De altas y bajas luces La verdad es que Hace un mejor trabajo También Me quedo con las fotografías Nocturnas Utilizando por supuesto El modo nocturno Que se hace imprescindible En los dos casos También Los dos cuentan Por supuesto Con un gran angular De 8 megapíxeles Con un resultado Ya estoy viendo Muy parecidos Pero aquí Ojo El Poco F3 Si que cuenta Con modo nocturno Para utilizarlo Con este sensor Gran angular No lo podemos utilizar Con el Redmi Note 10 Pro Y la verdad es que No lo entiendo Porque se nota Esa diferencia Utilizando ese modo nocturno Y el tercer sensor En el que si que Comparten los dos Es el sensor macro Para esta fotografía Es muy cerca De los bichinos De las florecillas Como suelo hacer yo Habitualmente Donde los resultados Son prácticamente Idénticos Los dos La verdad es que Nos permiten Acercarnos bastante A estos objetos Y la verdad es que Las fotos se ven Espectaculares Eso si es un sensor Para utilizarlo De día Y el último sensor Que si que tiene El Redmi Note 10 Pro Y que no lo tiene El Poco F3 Es el sensor de profundidad De 2 megapíxeles Para las fotografías En modo retrato El Poco F3 Lo hace Mediante software Y ya estáis viendo Que el resultado No difiere demasiado Del Redmi Note 10 Pro De hecho Es verdad Que los colores Se ven demasiado Saturados Y se ve algo Más natural Con el Redmi Note 10 Pro Por eso me quedo Con estas fotografías Con ese efecto bokeh Del Redmi Y respecto a la grabación De vídeo Es verdad Que el resultado También ha sido Muy similar Es verdad Que en cuanto a detalles Se lleva la palma El Redmi Note 10 Pro Así que por eso Me quedo Con la experiencia A la hora de grabar Con este dispositivo Pero en cuanto Al estabilizado Y el enfoque Ya estáis viendo Que están muy Pero que muy a la par Los dos permiten Grabar incluso A 4K A 30 fotogramas Por segundo Aunque la mayoría De pruebas Como siempre Suelo hacer Están hechas A 1080 A 30 fotogramas Por segundo Y tampoco puedo olvidarme De la cámara frontal De 20 megapíxeles La del Redmi Note 10 Pro Y de 16 megapíxeles La del Poco F3 Y aquí también Me vuelvo a quedar Con el Redmi Note 10 Pro Aunque es verdad Que los resultados También son bastante parecidos Los dos mantienen Ese efecto lavado Ese efecto modo belleza Que como siempre digo Me favorece Pero es verdad Que me gustan más Me convencen más Los selfies hechos Con el Redmi Note 10 Pro Y atención Porque en la batería El Redmi También se lleva la palma Su batería Es de 5000 mAh Frente a los 4500 Del Poco F3 Los dos es verdad Que ofrecen Una autonomía Más que suficiente Para aguantar el día Sobre todo si le das Un uso moderado Si le das un uso Algo más intenso Quizás el Poco F3 Se quede algo justo Para que te hagas una idea En horas de pantalla activa El Redmi Note 10 Pro He podido llegar a estirarlo Con esa pantalla De 120 Hz Hasta las 6 horas y media De pantalla activa Que no está nada mal De hecho está Bastante bien Teniendo en cuenta Como ya te digo El panel de este dispositivo Mientras que el Poco F3 Ha tenido que conformar Con 5 horas y media 6 horas de pantalla activa Es por eso Por lo que te digo Que si le das un uso Muy intenso Si vas a jugar muchísimo O si vas a utilizar Mucho la cámara O si lo vas a utilizar Mucho en general Quizás pueda llegar Algo más justito Al final de la jornada ¿Y cuánto tarda en encargarse? Es la otra pregunta Del millón Bueno pues los dos Cuentan por supuesto Con carga rápida De 33W Y con su correspondiente Cargador en la caja El Redmi Note 10 Pro Tarda en cargarse En torno a 1 hora y 5 1 hora y 10 minutos Que no está mal Mientras que este Poco F3 Lo hace menos de 1 hora En torno a 55 minutos Y antes de mis conclusiones finales Y de decirte por cual me decantaría yo Que ya sabes que yo siempre me mojo Recordate sus precios 260-270 euros Este Redmi Note 10 Pro Dependiendo de donde lo pilles El modelo de 6 GB de memoria RAM Y 64 GB de almacenamiento interno Atención Mientras que este Poco F3 El modelo de base de 6 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Lo encontrarás a día de hoy Por alrededor de los 280 euros Ya sabes Te dejo los mejores enlaces Para pillarte cualquiera de los dos Por aquí debajo ¿Cuál merece más la pena? Bueno pues dependerá en gran parte Del uso que le vayas a dar A tu móvil Yo personalmente Optaría por el Poco F3 Ya que lo que más valoro en un móvil Es la pantalla Y sobre todo Su potencia Así que Por estas dos razones Es por la que optaría Por este Poco F3 Igualmente no es algo por lo que descartaría El Redmi Note 10 Pro Es verdad que tiene un rendimiento Más que suficiente para el día a día Y sobre todo para mí Va más que sobrado Y también por ofrecer Una grandísima autonomía Sin olvidarme Que ofrece un mejor apartado fotográfico Más completo Que el Poco F3 Y no puedo olvidarme De uno de los detalles Que acarrea El Redmi Note 10 Pro Yo he probado Dos, tres Redmi Note 10 Pro Y la verdad que no he tenido Ningún problema en este sentido Pero sé que mucha gente Incluso amigos Han tenido este problema Y que no quiero olvidarme De comentarte Por si acaso Te sucede a ti también Por si acaso, ¿vale? Y es que hay un problemilla Con el sensor de profundidad El sensor de ultrasonido Que está en la parte superior ¿Y cuándo te das cuenta De ese problema? Bueno, pues cuando te lo pones En la oreja Que al final acabas pulsando Alguno de los menús Que aparece en la pantalla Y esto la verdad es que Es frustrante Sobre todo a la hora De utilizar este dispositivo También te das cuenta Cuando a lo mejor Estás utilizando Bueno, cuando estás escuchando Un audio de WhatsApp Que al final también Acabas pulsando En el móvil En algún menú Así que es algo Que debes de saber Algo que debes tener en cuenta Antes de adquirir Este dispositivo Algo que no ha sucedido O al menos yo no me lo encontré Por ahí Con el Poco F3 La única pega Que le puedo poner A estos dos móviles Es que son muy grandes Son enormes Y pesan bastante También es verdad Así que si buscas un móvil También por este precio Algo más compacto Y ligero Mi favorito Sin lugar a dudas Es el Mi 11 Lite Me encantó Este dispositivo Por su diseño Por lo ligero que es Por lo cómodo que es utilizarlo También por una muy buena pantalla Es verdad que no tiene esos 120 Hz Pero tiene 90 Hz Que no está mal Un rendimiento suficiente Similar al del Redmi Note 10 Pro Es verdad que en el apartado de cámaras Es bueno Pues es bastante más flojo Que estos dos dispositivos Pero también ofrece Una grandísima autonomía Así que también es muy recomendable Por esos 260 euros Al que puedes encontrar Este Mi 11 Lite Y como siempre Para que salgas definitivamente dudas Te voy a dejar por aquí Mi comparativa Entre el Mi 11 Lite Y el Redmi Note 10 Pro Espero que te haya gustado Esta comparativa Si es así Te agradeceré muchísimo Como siempre Que me des un gran like Un gran me gusta Que no cuesta nada Y nos vemos en la próxima Muchas gracias ¡Gracias!